¡Hola, hola! ¿Cómo andan, malditas basuras? Hoy voy a hablar de una guerra que enfrentó a la entonces llamada Confederación Argentina contra los imperios del Reino Unido y de Francia. ¿Y saben quién ganó? ¡Argentina, viejo! Sí, este país pobre, todo choto, lleno de negros mugrientos y en medio de una guerra civil derrotó a las dos mayores potencias mundiales de la época. Pero ahora, topá asiento, dale like al video, y ahora te cuento qué poronga pasó acá. Es el año de 1845, en el río de la Plata hay un quilombo tremendo. Los federales argentinos y los blancos uruguayos asedian Montevideo contra los unitarios argentinos y los colorados uruguayos. Y como a estos dos gilipollas de acá no les gustaba nada eso, dicen Argentina, te vamos a romper el orto. Porque lo que más querían en realidad era que la confederación dejara libre a la navegación de sus ríos interiores. Cosa que el gobernador de Buenos Aires, llamado Juan Manuel de Rosas, no permitía. Así que, franceses y británicos estaban como, ah, sí, pum, bloqueo, pum, te robo tu escuadra, pum, te robo la isla Martín Garca, digo, García. Dios, qué chiste de mierda. Así que de esta forma empiezan las hostilidades. Otra cosa, en Montevideo existía una legión de italianos comandadas por Giuseppe Garibaldi. Estas amigables personas atacaron con barcos de Montevideo, a Colonia del Sacramento, Gualeguaychú y Salto. Pero fueron rechazados en Paisandú y Concordia. Ahora sí, finalmente una flota anglo-francesa compuesta por 22 modernos buques de guerra y 92 buques mercantes comenzaba su incursión por el río Paraná para poder hacer negocios con la rebelde provincia de Corrientes y la República del Paraguay. Ahí los estaba esperando, en la vuelta de Obligado, el general Lucio Norberto Mancilla. Su idea era poner una cadena ahí para que no pasen y bombardearles todo el orto mientras intentan cruzar. El 20 de noviembre de 1845 se enfrentan en la batalla de la vuelta de Obligado. El enfrentamiento fue una locura, estaban ahí todos los cañones argentinos dándolo todo. Del otro lado de la cadena había un par de barquitos más, los desembarcos aliados que se repelían por la caballería argenta. Pero al final un inglés logró cortar las cadenas y los barcos pudieron pasar. Y bueno, en realidad perdimos esa batalla, pero la guerra no terminó ahí. En Corrientes no pudieron vender casi nada porque estos eran bien pobres. En Paraguay lo mismo, nada. Para cuando quisieron volver solo les quedaban 12 barcos de guerra y 40 mercantes. Lo que quedaba de la flota fue hostigada constantemente en el tonelero, en San Lorenzo, en San Nicolás, en Punta Quebracho, en la misma Obligado. E incluso la flota que estaba en el río de la Plata simuló desembarcos en Ensenada y Atalaya para que el ejército argentino se preocupara más por esos lugares y pudieran dejar pasar a la flota. Pero en ambas ocasiones fueron rechazados por las caballerías locales. Finalmente el 4 de julio de 1846 se da la batalla de Quebracho, en donde Mancilla había colocado sus cañones en una alta barraca, por lo que los buques anglo-franceses apenas les pudieron pegar. Dejando como resultado el hundimiento de 6 buques mercantes y 60 muertos, frente a nada más y nada menos que un muerto argentino. Debido a que les fue para la mierda en su incursión, el Reino Unido y Francia firmaron tratados con la Confederación Argentina en donde las potencias terminaban con el bloqueo. Nos devolvían la isla Martín García y la escuadra robada. Saludaban con 21 cañonazos el pabellón argentino y reconocían la soberanía de los ríos interiores y el derecho exclusivo de navegarlos a nuestro país. Y así es, niños, como Argentina derrotó alguna vez a estas dos potencias europeas. Si te gustó el video, por favor dale like, porque si no voy a tener que matarme. Una mentira, pero sí, dale like. Y por qué no, suscríbete también, hijo de remil put. Muchas gracias y adiós.